Hola, buenas tardes. Sí, mañana estaremos realizando la campaña de recolección de residuos eléctricos y electrónicos en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en Ciudad Cultural. Más precisamente en el estacionamiento que se encuentra entre los baños, la cancha de arena y atrás de los foodtruck. A partir de las 9 de la mañana hasta las 15 horas. Y también estaremos en la ciudad de Libertador General San Martín, en un sitio conocido por todos que es la cancha de los pitufos, que se encuentra en el barrio 23 de Agosto. También a las 9 de la mañana, pero en este caso hasta las 2 de la tarde. Quiero que nos cuentes un poquito la importancia de esta campaña de recolección. Bien, la importancia radica en que estos residuos eléctricos y electrónicos se generan en un gran volumen y masivamente. En los últimos años cada vez se ve reflejado en las estadísticas que estos números van aumentando. Entonces es la posibilidad que tienen las personas en general y las instituciones de la provincia para poder hacer un descarte controlado y pertinente que cuide el medio ambiente y no termine botado en cualquier lugar en basurales a cielo abierto donde producen pequeños hechos de contaminación. ¿De qué materiales estamos hablando? ¿Qué se puede llevar y qué no? Bien, recordamos, o para aquellos que todavía no sabían de la campaña, de que hablamos de residuos electrónicos, son aquellos aparatos de comunicación como por ejemplo celulares, teléfonos viejos, computadoras, tablets, notebook que estén en desuso o se hayan roto. También hablamos de pequeños electrodomésticos del hogar como tostadoras, secadores de pelo, licuadoras, etcétera. También impresoras y algunos aparatos de los comercios, por ejemplo los potners que se van renovando continuamente y van quedando obsoletos. ¿Cómo le fue en la recolección que se llevó a cabo en el interior de la provincia? Sabemos que estuvieron por Uquía, por Purmamarca. Bien, la verdad que fue un éxito estas campañas que pudimos realizar el jueves pasado entre Uquía y Purmamarca. Se recolectaron alrededor de dos toneladas de residuos, los cuales fueron dispuestos de forma correcta. Y bueno, la verdad que valoramos mucho el trabajo realizado por las comunidades y toda la participación de la gente del norte que también tomó conciencia y pudo desprenderse de algunos equipos viejos y obsoletos y darle una adecuada disposición final. ¿Qué hacen después con todo el material recolectado? Bien, estos materiales son transportados a una empresa habilitada para tal fin, la cual va valorizando los distintos componentes y materiales que lo componen a estos residuos para luego insertarlos en nuevas cadenas de valor, contribuyendo a procesos de economía circular y evitando así impactos ambientales por la obtención de nuevas materias primas. Perfecto, buenísima la información y aprovecho que te tengo acá para preguntarte si se van a llevar a cabo otras campañas nuevas. Sí, la idea de este año es poder aumentar la gestión de estos residuos y ir llegando a distintas localidades de la provincia. Así que estaremos comunicando en el transcurso del año las nuevas campañas de recolección de residuos eléctricos y electrónicos que realizaremos desde la Secretaría de Calidad Ambiental y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Muchísimas gracias, director.